El Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, Vladex, registró una emisión por 300 millones de dólares en el mercado de valores de Panamá. La Superintendencia de Mercado de Valores de Panamá informó este lunes sobre el registro del programa rotativo de bonos corporativos del Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, Vladex. Se trata de la primera emisión de este banco en Panamá en búsqueda de financiamiento. Tiene particularidades también de que la misma puede ser ofrecida en diversas monedas de acuerdo a la necesidad de sus inversionistas. Han venido a registrarse en Panamá y eso demuestra que efectivamente la plaza panameña y sobre todo el regulador panameño cuenta con las fortalezas para poder llevar a cabo estas emisiones. Esta acción le permite a Vladex acceder a inversionistas de mercados regionales. Sí, la oferta se va a registrar y se va a transar localmente. La bolsa ha hecho un gran trabajo para poder incorporar a diferentes bolsas de la región a través de la cual no solamente se puede hacer un registro local, sino alcanzar una liquidez mayor incorporando las bolsas regionales. Y el objetivo final es diversificar aún más nuestra base de inversionistas. Estar preparados para atender las demandas que podamos tener de nuestros clientes con instrumentos que sean lo suficientemente flexibles para poder generarle al banco los recursos en la moneda que puede ir necesitando en cada momento en el cual esas oportunidades comiencen a materializarse. Sobre la estructura de la transacción explicaron. El programa nos permite hacer transacciones de corto plazo alrededor de un año, hasta no tiene un límite de duración, sin embargo, dada la naturaleza de nuestros activos, nuestras transacciones van a estar usualmente entre los dos y cinco años, pero podemos buscar también alternativas de inversión buscando las necesidades de los inversionistas de la región. El regulador informó que esta emisión representa el 45% de los montos registrados a la fecha. Ciara Morris, Eco News.